Hola Lo que tenemos para hoy Más bien La noticia Hasta el momento De ser La mesa De agua Decidido La plataforma Agora de los acuerdos Que se lograron aquí Entonces Nosotros estamos en espera De esos documentarios Observaciones Ellos van a venir en un documento Que se llama Forma Retro Para que la mesa entonces Los lea Y sobre ellos Entonces toma una decisión De tomarlos en cuenta Porque lo consiste De esa manera No En el sentido de la mesa De las recomendaciones Que se hayan hecho Por Por criterios propios De la mesa Suman Lo que ya Se había planteado Entonces Se toma en cuenta Si la mesa De la mesa De esa manera Puede no Entonces Eso es lo que Hace falta Lo que hace falta Es que nos lleguen Ese documento Forma Retro Con Observaciones Recomendaciones Para Entonces Leerlo Y tomar una Dección Sobre De eso Que se ha Deado 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 Buenos días Buen día Buen día Buen día Estimado Escuchó Lo que La explicación Que Hace un momento Dije Gracias Estamos ahí Gracias 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 Buenos días A todos Hola Buenos días Valentina ¿Hay alguna Novedad? Esto era justamente Lo que le explicaba Al compañero Químedes Que hasta el momento No hemos recibido Ninguna observación Comentario Sobre los acuerdos Que se lograron Semanas atrás En esta mesa Entonces Estamos en espera De ese documento Que se llama Forma Retro Que incluye Esos comentarios Y observaciones Puede ocurrir Que no hubo Observaciones Comentarios O puede ser Que Digamos Que la coordinadora Esté Retrasada Y aún No lo haya enviado Puede ser Cualquiera De las dos Que serían Válidas ¿No? Por el volumen De trabajo Y por otra parte Bueno Si la ciudadanía No Hace ninguna Observación Ningún comentario Sobre esos acuerdos Es así Es un hecho Entonces le decía Alquimés Que estábamos En espera De eso Y que En cuanto Lo tengamos Yo Lo Yo Se los haré Llegar Y Por otra parte Les aviso Por el WhatsApp Por el grupo De WhatsApp Bueno Me parece Bien Muchas gracias Entonces Ya podemos Retirarnos Los comisionados Si son Libres No No Yo pregunto Si va Si va a discutir Algo Lo que Si no Entonces Vamos a continuar Con mis labores De la oficina Ah Bueno No Es que Justamente El trabajo Que queda Por delante Es Es ese Que Acabo De explicar Entonces Mientras No nos llegue Estamos Como en un Estado De Ah Ok En espera Ok No hay problema Entonces Bueno Yo En ese caso Me retiro Y Nos vemos Cualquiera Cosa Entonces Bueno Hablamos El día Martes Si hay alguna Novedad Vale Hasta luego Y que pasen Buen fin De semana Vale Novedad Gracias. 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 Gracias.